¿Te distanciaste y esperaste a que tu expareja diera resultados hacia ti? ¿Que te empezara a perseguir y no lo ha hecho? Pues este vídeo es tu solución Te da rabia, ¿verdad? Que no te haga caso Normal Y te voy a decir la verdad de por qué no ha reaccionado Punto número uno No esperes que quien se ha alejado de ti Porque honestamente, y vamos a ser sinceros No te valoró y no te quiere en su vida O sea, no te extrañes porque alguien así no te busque Porque lo normal que si alguien no quiere estar contigo es que no te busque Es lo normal De hecho, si te alejas Lo más probable es que te des cuenta de lo poco que le importabas Y que hasta sintió el aire cuando te alejaste Por eso no te ha buscado Nadie te deja para saber de ti todos los días O sea, si rompen contigo es para pasar página Entonces, si rompen contigo para pasar página Y tú te alejas ¿Qué esperas que suceda? Si hasta tú te alejas Que es la principal parte interesada Porque tú sí que quieres estar con tu ex Pues imagínate que va a hacer tu ex Que es quien te ha dejado o bien Que no quiere volver contigo O sea, os extrañáis de que tiréis un agua hacia arriba Y os caiga en la cara Por muchos vídeos y artículos que leáis en internet Sobre la absoluta chorrada De hacer contacto cero O alejarte Y que eso es maravilloso Y que hace que cualquier persona vuelva a ti Hombre, pensad un poquito de cabeza Que para eso la tenéis ¿Qué es lo más probable que ocurra Si te alejas de alguien que no quiera estar contigo? Que te persiga O sea, sí, en serio O sea, eso es lo probable Lo probable Melón Pues no Si quieres que te persiga Haz que te persiga Ten las actitudes que le harán perseguirte No lo que has hecho Que es hacer exactamente lo contrario La actitud perfecta Para que se olvide de ti Y no te persiga nunca Porque es muy bonito Ir por la vida Criendo que somos los mejores Porque claro, como Solo vivo a través mío Pues tengo que ser el mejor Pues esto no va así Nadie te va a valorar Solamente porque seas tú Y la verdad Es que no te querían Por cómo eras Y lo que dabas Asúmelo Si quieres que te persiga Debes saber esto Debes cambiar esto Y debes darle Lo que sí va a hacer Que te valore Y va a hacer Que se enamore de ti Si no Ni lo intentes Porque la estrategia De me alejo Y que una persona Que no me ha querido en su vida Me va a querer por alejarme Es joder A ver, te faltan tres tornillos Y cuatro ya no Porque ya se te cayó El día que naciste Hacer que vuelva a ti Solo depende de ti Y las acciones que tengas Si tus acciones Es pasar de todo Pues eso va a pasar Que va a pasar de ti Pero si tus acciones Es corregir todos tus defectos Lo que no gustaba de ti Y a la vez Enamorar a tu ex Entonces sí Va a volver Y encantadísimo De estar contigo Pero claro Hacer eso Implica asumir muchas verdades Y hoy en día La gente es muy inmadura Son adultos infantilizados Que les traumatiza Cualquier cosa Que no sea decirles Eres maravilloso Y perfecto Que hay gente Tan sumamente retrasada Que tiene obesidad Y consideran que Dejar de ser obeso Es tener gordofobia Porque no estás aceptando Tu cuerpo Vamos a ver Retrasado Ser obeso Causa muchos problemas De salud No es por ser gordofóbico Es porque Son problemas de salud Yo soy un gordo cabrón Bueno Aumenté de peso Y mi médico me dijo Oye te va a causar Muchos problemas Porque tu estado de salud Ya es malo Y tienes que adelgazar Mi médico no es gordofóbico Es médico Pues hoy en día A todo el mundo Le traumatiza Hasta la más mínima verdad Y hasta enfocan Sus relaciones amorosas Así Entonces si tu enfocas Tu relación amorosa Como si tuviera 5 años Me voy a alejar Me voy a valorar Pues que quieres que pase Si quieres recuperar Tu ex asume Que tu ex no le gustas Tal como eres Y que si quieres recuperarlo Tienes que cambiar muchas cosas Si no No lo intentes Pero la vida Amigo mío Funciona así La vida No son pajaritos Que te dan la razón En todo Así que Espabila Y si quieres recuperar A tu ex Que sepas que te lo enseñamos Todo bien A hacer Porque nos puedes contratar Vemos tu caso De forma personalizada Y te ayudamos A que recuperes A tu ex Contrátanos en Verdaderaseduccion.com En el apartado COACH Seguramente Tu mayor error Y tu problema Es tu propio ego Que se contradice A lo que quieres Y necesitas Por una parte Quieres que alguien Que no quiere estar contigo Vuelva Pero tienes demasiado Ego O orgullo Para admitir Que si quieres hacer eso Deberás cambiar Y convertirte En la persona Que tu ex Quiere tener A su lado O sea Tu propio ego Te está saboteando No estás pensando Con claridad Si quieres algo Tienes que hacer ese algo Por mucho que choque Contra tu ego Ideales e intereses O como lo quieras llamar Si quieres que algo suceda Debes hacer ese algo Que sucede No Lo contrario No puedes enfocar La recuperación De tu ex Desde el ego Tu ex no quiere estar contigo Así que lo normal Es que no haga absolutamente nada Para volver a tu lado Incluso que te ponga Todas las dificultades posibles Puede que una semana Te hable genial Y a la otra No te haga ni caso Es normal Por eso decidió Irse de tu vida Y no te quiere No quiere estar contigo Debes de asumir eso Filtra tu ego Si quieres recuperar tu ex Debes priorizar El amor al ego Si no Ni lo intentes Hay una serie de cualidades Que te hacen falta Que necesitas Para que tu ex Te persiga Y te voy a decir Algunas muy Muy importantes Que he dicho En otros vídeos Y algunas nuevas Por ejemplo No puedes perseguir Ni rogar nunca A un ex No puedes halagarle No puedes hablar Con sus amigos Y familiares Tienes que demostrar Una independencia total Demostrar que lo has superado Y que estás genial Que nunca También debes hablar Con tu ex Como si no te importara Lo más mínimo Amorosamente hablando Y tratarle con un amigo Tienes que tener Conversaciones interesantes Tienes que conversar Y conectar emocionalmente Con tu ex Hasta que llegue a un punto En que cuando le pasa algo En su vida Corre a contártelo Porque confía en ti Y esto no se logra En dos días Se logra durante tiempo Conversando Bien Sin protestar Sin reclamar Sin discutir Haciendo que acabe Confiando en ti Si tú tienes Cualidades Que le hacen ver a tu ex Que contigo estará mejor Que en ninguna otra parte Evidentemente Tu ex va a elegir Estar contigo Pero eso solo sucederá Si haces que pase De forma natural No si tratas de obligarle Intentando convencer A sus padres O diciéndole Por favor vuelve conmigo Llorando Queriendo darle pena No hagas eso La pena No recupera A ningún ex Lo que recupera Un ex Es hacer que se lo pase Bien contigo Es que se enamore de ti Precisamente Todas las cualidades Que te estoy diciendo Son Para que se enamore De ti Si quieres saber Todas estas cualidades Al mínimo detalle Y como se hacen Y otras muchas Que sepas que lo tengo Todo en mi Audiocurso De 8 horas Que puedes comprar En Verdaderaseduccion Punto com En el apartado Audios Allí busca Como Recuperar A tu ex Espero que el vídeo Te haya encantado Y no olvides Suscribirte Para ver más vídeos Sobre ex Así que recuerda Suscríbete Y activa La campanita Nos vemos En mi siguiente vídeo ¡Gracias!